El Ayuntamiento de Morelia prevé cerrar un 12% arriba a la recaudación de recursos por el concepto de predial. A una semana de que concluya el plazo para que los contribuyentes cumplan con su obligación constitucional sin que se generen recargos, actualizaciones o multas, la verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta. Estamos en términos porcentuales casi 12% arriba respecto de lo que se había recaudado por concepto de impuesto predial el año anterior. Representa una cantidad de más de 140 millones de pesos. Iván Arturo Pérez Tesorero expuso que la meta es tener 265 millones de pesos de recaudación durante esta anualidad. El presupuesto de ingresos estima 265 millones pero durante todo el año, no en la etapa formal de recaudación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a partir de marzo, quienes no hayan cumplido en tiempo y forma, además de que perderán la posibilidad de llevarse los autos a su casa derivado del sorteo de tu predial Tepremia, ya van a tener que pagar actualizaciones, recargos y multas. Agregó que a través del programa denominado Barrido, se logró recuperar a más de 3 mil personas que habían incurrido en morosidad. Eso permitió que muchos de los que no estaban identificados, bueno, se les notificara que tenían adeudos derivado del barrido y fueron y se regularizaron. Eran, como ustedes saben, fueron en esa ocasión más de 3 mil 500 contribuyentes los que regularizaron su situación. Eso que ha traído como consecuencia, pues que lógicamente, habiendo ellos ya regularizado su situación, este año han estado pagando. Y ahí es donde seguramente se está marcando ese incremento en el porcentaje de recaudación. Actualmente comentó, la morosidad alcanza entre un 25 y un 27 por ciento. Te lo doy en porcentaje, sí, es más o menos entre un 25 y un 27 por ciento. La verdad es que esta primera etapa de aquellos que no habían pagado, sí, el incremento en la recaudación sin duda denota que esa gente ya está regularizando su situación y cumpliendo con su obligación constitucional. A unos días de que cierre la fecha para el pago de predial, el Ayuntamiento de Morelia espera obtener mayor porcentaje de personas que acudan a hacer el pago correspondiente. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.